En el bosque mágico donde habita Osoflo, el amor es la fuerza que lo conecta con todo lo que lo rodea. El amor por la naturaleza, por sus amigos del bosque, por la paz y la armonía que se respira en ese lugar sagrado. El amor es el motor que impulsa a Osoflo a ser compasivo, respetuoso y a cuidar de su entorno. Él entiende que el amor es la energía más poderosa que existe y que sólo a través de él se pueden lograr grandes cambios y transformaciones. En este bosque, el amor se manifiesta en cada rayo de sol que acaricia su pelaje, en cada susurro del viento que le cuenta historias antiguas, en cada rincón donde crecen las flores que enriquecen su hogar. Osoflo sabe que el amor es la clave para vivir en armonía con todo lo que le rodea y que sólo a través de él puede encontrar la paz y la felicidad verdadera. Por eso, se esfuerza día a día en cultivar ese sentimiento en su corazón y compartirlo con todos los seres que habitan en el bosque mágico. En definitiva, en el bosque mágico de Osoflo, el amor es la fuerza que lo guía, lo inspira y lo hace sentir parte de algo más grande y maravilloso. Porque al final del día, es el amor lo que nos une a todos y nos recuerda que somos uno solo en este vasto y hermoso universo. Osoflo.